Oye Juanamari, que estás en directo. Sí, tengo una pregunta. ¿Los Nissan Juke van incluidos con la casa? Ah, vale, pues entonces nos centramos de puertas para adentro en esta casita en planta baja. Oye, qué gusto. Que me gusta a mí una calle con casitas en planta baja, con este fresco que no sabéis lo que está viniendo desde allí para acá. Ahora, la brisa del mar es algo inconfundible e incomparable y es verdad que nadie quiere duplex. ¿Qué vamos a hacer? La gente quiere... Pues ya está, pues si la gente quiere planta baja. Aquí tiene Juanamari una planta baja que nos va a enseñar... Además, mira, con sitio de sobra si quieres meter el coche aquí y ahí poner la mesita. Es que no sé dónde ponerme porque teníamos que haber sacado un vado para que no nos... Venga, sí, deja el bolso como si estuvieras en tu casa. Y claro, no puedo enseñarlo desde más lejos porque nos ha salido el coche... Está aparcado aquí por en medio, no quiero sacar la matrícula. El caso que todo esto es una súper terraza delantera con doble puerta para meter el coche. Claro, si quieres aparcar aquí dentro, pues lo metes y te sobra espacio para... Creo que nadie te está escuchando porque es que tienes la manía de hablar encima de espaldas, Juanamari. Es eso que puedes meter el coche. Encima tienes espacio para entrar a la casa. Y te sobra toda esa parte de allí para poner tu mesa, tus sillas, tus tumbonas, lo que... No, pero una cosa, yo quiero piscina. ¡No, hacer una piscina! ¡Claro! Venga, voy a abrir esto que vea la gente que en realidad tenemos espacio más... Además aquí tenemos la orientación sur, que es estupenda para poner una piscina aquí. Pues sí, porque es soleada todo el día, pero al mismo tiempo fresquita y no tienes ese sol de tarde... No, no, es que te cabe una piscina súper grande. Porque ese sol de tarde, que tan poquito nos gusta los de la zona, aquí no lo tenemos. Aquí tenemos sol, pues de mediodía, lo que se llama orientación sur. Oye, y hay ahí un limonero que de acá a dos días va a estar ya echando limones. Y bueno, esa zona de porchecito. Tú imagínate cuando llegue la hora de la cena en verano, que ya no hace calor, que te puedes salir aquí a la puerta. ¡Una maravilla! Venga, pues vamos a ver lo de dentro una vez que hemos visto lo de fuera. O bueno, me doy la vuelta así, que lo vean bien, porque es que yo creo que a través de la cámara no se aprecia lo grande que es este porche o este jardincito delantero. Tengo una sugerencia, Juana Mari. ¿Qué? ¿Conoces alguna empresa de toldos? Sí, ya varía. Pues hay que pasar con la casa, el teléfono de los toldos, porque a mí estas teletas me recuerdan a, no sé, a cuando yo era pequeño. Y eso ha pasado. Pero este tiene el porche aquí, tampoco se le mete el sol dentro. No, pero bueno, es que esto es lo típico de que como murcianos que somos, nada más que queremos sombra, sombra, sombra. En casa no tengo tonto y no pasa nada. ¡Uy, qué arrebato te ha entrado! Bueno, venga, entramos dentro en el interior de esta planta baja. ¿Cuántas habitaciones vas a enseñarnos? Cocina independiente. Posibilidad de unirla al salón como se lleva ahora. Pues fenomenal. Venga, por donde tú me digas. Pues por aquí, por el salón. Tenemos ahora mismo... ¿Es el salón? Sí, sí, yo creo que sí, que no cabe duda. Porque mira, si ven sofás y voy a enseñar aquí, aparte del bolso de Juana Mari, estos cojines de animal print que tenemos aquí puestos, que son espectaculares. Y ahora me llaman. Es que está la chica muy atareada. Lo que me ha costado arrancar este vídeo. Pero bueno, yo sigo enseñando que tenemos estos detalles. Mira por aquí una zona de comedor, la mesita con las sillas. Este mueble aparador, incluso le podemos quitar la parte de arriba y dejar solo la de abajo. Y luego un cuadro que yo he traído que está hecho a medida para Juana Mari. You are beautiful Juana Mari. Bueno, giro para que veáis también desde este ángulo. Y la pregunta es, ¿nos vas a enseñar la cocina o las habitaciones? La cocina. Pues venga, vamos a ver la cocina. Porque ya que tenemos cocina independiente, cuadrada, con los muebles que se cambiaron hace no demasiado, con agua por osmosis. ¿Lo podemos abrir para comprobar que funciona? Oh. Pues ahora me voy a echar un traguito. El agua con osmosis. Y tengo, además, veo que tenemos hasta horno. ¿En qué cocina de la playa hay horno? Pues en muy poquitas. ¿Y que si quieres tirar esta pared y unirla al salón? Pues sí, porque realmente antes se llevaba... O haces una barrita. Sí. Antes se llevaba mucho compartimentarlo todo, pero yo creo que a día de hoy nos gustan más los espacios abiertos. Tenemos el hueco por si queremos poner la vajilla. También, en esta cocina. Bueno, todo previsto. Te sigo hacia allá, venimos hacia acá. Es que es una casa muy grande. Acá tenemos un dormitorio. Venga, pues pasa y yo lo enseño contigo. Un dormitorio que sería el dormitorio del fondo. Que puede ser un dormitorio doble perfectamente. A ver, te puedes sentar en ese... ¿No le hemos puesto la cama así? Sí, porque es un dormitorio muy grande y tampoco había necesidad, teniendo dos dormitorios mate, tenerlos todos llenos de cama. Mira ahí qué bien está, para echar un ratito de lectura, para, yo qué sé, para ponerte a repasar el correo de la inmobiliaria, las firmas en notaría. Oye, un armario empotrado muy grande que se come en media habitación. Este armario me recomiendo... Está muy antiguo, hay que... Fuera. No, 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 ese armario fuera. Este es mi consejo. Y tenemos un patio. También. No salimos de aquí, Juana Mari. No, claro. La gente se va a aburrir. Tenemos un patio aquí trasero, que está muy bien, con su trasero ahí de obra. Sí, el típico patio donde antiguamente se guardaban las cosas de la playa, las herramientas. La lavadora, la pila, el calentador. Calentador de butano. Una cosa que la gente se pone muy nerviosa cuando ve calentadores de butano. Ven, si me acompañas por aquí y me cuentas, ¿qué cuesta cambiar un calentador de butano y poner uno eléctrico? Pues poco. ¿200 euros? ¿220? ¿180? Pero vamos, que en una casa que te vas a gastar tantísimo dinero, que no sea el calentador una pega, por Dios. Que es que eso se arregla de la noche a la mañana. ¿Qué más? Tenemos dos dormitorios más. Pues venga. ¿Este? El que tú quieras. Este que te gusta a ti, claro. Este que me gusta porque es azul. Hombre, el dormitorio azul. El dormitorio de las dos camitas, que tiene además un tamaño súper bueno, que incluso se puede poner... El armario aquí también puesto. Sí, sí, su armario empotrado. Se puede poner cama doble. Las camas además se ven bastante cómodas, bastante mullidas. Y este dormitorio comparte baño con el resto de estancias, pero es un baño que se reformó. ¿Tenemos agua? A ver, abre, que me gusta mucho a mí lo de los grifos abiertos en los vídeos. Mira, mira, que gusta el sonido del agua. Hombre. Tenemos además un baño con clara boya que da una luz natural. ¿No te falta encender la luz? No, ya está. Luces apagadas. Y nos quedamos exactamente igual que estábamos. ¿Tú estamos en una pared todo? ¿Qué corre? Pues si corre es lo importante. Bueno, y que aquí detrás de la puerta está el váter. Tampoco lo tenemos gente. Un váter es un váter. Y esta, que es la habitación de los tonos azules, turquesa, verdes. Es la habitación principal. Es la habitación del mar. Por eso tenemos allí presidiendo ese faro tan chulísimo. El sitio de la cama en realidad es este. Que está entre los enchufes. Enchufes. Vale. Y el armario yo lo pondría aquí en el leito. O sea, aquí lo que tenemos... Este armario es muy grande y claro, no se puede poner ahí. O sea, en esta casa lo que tenemos ahora mismo es un problema de muebles, ¿no? Que hay muebles a lo mejor demasiado grandes porque no se han comprado de propio para este espacio. Entonces sería tan sencillo como poner un armario en esta zona de aquí. Que bien puede ser un armario a medida o un armario empotrado. Y entonces sí, la cama se puede poner en este sentido de aquí para allá con toda la ventilación. Sí, o aquí debajo de la ventana en el centro también. A mí me gusta. Sí, queda muy bien. Así te sirve la ventana como cabecero. Y imagínate que haces ahí fuera, como decíamos, la piscina. Pones un poquito de césped, aunque sea artificial. Y bueno, aquí estarías a las mil maravillas. Siéntate aquí conmigo, Juan Amario. Vamos a despedir el vídeo. Oye, la cama es comodísima. Ya nos lo dijeron los dueños. Que el colchón era súper bueno. Estamos en el espejo. Hombre, claro. Y estamos en la gloria. Cualquiera diría que estamos trabajando. Si alguien quiere venir a visitar esta vivienda en planta baja de tres dormitorios, cocina independiente, cuarto de baño, jardín con espacio para parqueamiento y piscina y patio trasero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues escribirnos un WhatsApp. Exactamente, nos escribes un WhatsApp. Nos dices que quiere venir a ver la planta baja de la calle Nicolás de las Peñas. O bueno, si nos dices la planta baja, nosotros vamos enseguida a ubicarte. Y gestionamos la visita, que se está de maravilla. Mira, aquí estamos tumbaditos. El desayuno está preparado. No hace calor, porque mira cómo se mueve la cortina. Fruta, porque estamos con la operación bikini después del verano. Una pera, una manzana y una manzanilla. Y qué bueno que dicho esto, pues que te esperamos. Y que si te interesa o sabes de alguien, que lo pongas en contacto con nosotros. Chao.